¡Puta me cago en la humana de la franja! ¡Es tu puta marica! ¡Ay, sí! ¡Que enverme yo, man! ¡Iguala a la puta marica! ¡Iguala a la puta mía! ¡Iguala a la puta! ¡Oh, my God! ¡Estúpido! ¡Iguala a la puta! ¡Iguala a la puta! ¡Iguala a la puta! ¡Iguala a la puta! ¡Maricón! ¡Iguala a la puta! ¡Iguala a la puta mía! ¡Iguala a la puta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!